Espérenme que se viene Torque, abrieron Palacios, tiró Álvarez, gol, 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 de Montevideo City, Torque Costa entró me parece por el segundo palo, la jugaron de la derecha al medio, Palacios de espaldas al arco, abrió a la izquierda y para mí Santiago Costa entró por el sector zurdo a definir violentamente sobre el palo de la mano derecha de Guillermo de Amores para marcar Torque la apertura en el score señoras y señores, vacilaciones de Peñarol en el arranque del partido lo está pagando caro y el 18 el de la paz, le da la paz a Torque y le da la locura a Peñarol por lo menos en los primeros 14 minutos, pega la sombra negra de Peñarol, oscurece el panorama Costa, el número 18 el de la paz, señala Montevideo, Soiti Torque 1, Peñarol 0 y es la tercera vez que Torque hace lo mismo, va por derecha, la juega hacia el centro Palacios abre hacia la izquierda, la otra vez fue el Pepe Álvarez ahora fue Costa, la agarró de primera, de zurda, la pudrió en un ángulo nada que hacer para la de Amores la movió muy bien Torque, derecha a izquierda, la defensa de Peñarol demasiado volcada hacia adentro, el que se cierra demasiado es Milans que bueno, intentaba controlar a Palacios que pivoteó de manera excelente y lo ve ingresando a Costa por izquierda y le pone el pase al lugar exacto para que este tenga que rematar de primera, de zurda, la ponga arriba vuela de Amores pero no puede hacer nada y Torque, que había tenido las más claras, ahora está ganando en el centenario toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por el espectador la va recuperando Torque en el sector izquierdo el Pepe Álvarez pero viene perdiendo ahora con Milans se manda Pedrito, lo están fauleando de atrás insiste Milans, mantiene la vertical, abrió para Vallada Vallada va como puntero, enganchó, metió el centro Arizo que no fue, el cepillo por el segundo palo tampoco porque antes, la saca Petric por el costado y lateral de Peñarol que va a apurar Valentín Rodríguez, mira el cronómetro 21 minutos 20 del primer tiempo, gana Torque, aquí en el estadio Centenario 1-0 la pelota desde la 1, el paraíso, Arizo en el área le quedó para el cepillo, el cepillo intenta meter el centro retrocede ahora, busca compañía con quien combinar sigue con la pelota al pie, la mete contra la puerta del área y por abajo buscando la presencia de Nacho Sosa y de Damián García viene perdiendo el balón, era para Nacho Sosa porque Damián recuperó a medias en la mitad de la cancha y lo vuelve a hacer ahora jugando por bajo para el cabecita Rodríguez por bajo viene la pelota, otra vez para el Nacho Sosa termina perdiendo, recupera Torque ahora la tiene Costa, el autor del gol jugando para Palacios Palacios para el Pepe Albers, el Pepe Albers otra vez entrega al medio, recupera Peñarol y ya la tiene ahora Maxi Oliveira jugando para el sector central, vino para Damián Damián para el cabecita Rodríguez y viene por abajo la pelota para Arezzo, Arezzo otra vez para el cabecita el cabecita de primera para el cepillo pica Valentín por el sector izquierdo, viene para él la tira Valentín Rodríguez, se junta otra vez con ese pillo Franco González que la empaló contra la puerta de Arezzo, intenta pivotear parecía que le estaban cometiendo faul, se mal humor a Arezzo, el árbitro no cobra nada y va la contra Vitor, que la tiran arriba para Siri falló, la defensa lo tiene Siri, está goooooool 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 de Montevideo City Torque entró notablemente Nicolás Siri aprovechando algo que había sucedido hace un par de minutos un error de Oliveira en el cálculo lo aprovechó Siri y esta vez nos perdonó definió de emboquillada ante la salida de Diamores para marcar Siri a los 23 minutos del primer tiempo el 2 a 0 encuentra las respuestas con Siri Montevideo City Torque y le gana a Peñarol y da el golpe y no es un golpe solo de frío en la tarde de Montevideo 23 del primer tiempo escuche bien City Torque 2 Peñarol 0 el mérito de Siri de ir a pelear todo lo que le tiran a veces se la dan a veces no llega en esta esperó y vio el error de Oliveira que dejó picar el balón se la llevó y notable cuando le sale de Amores no le reventó el pecho se la picó por arriba sorpresa en el Centenario 2 a 0 Torque falta mucho aún calidad de Siri y pico para definir con su juventud ya lo hemos visto en otras ocasiones también al margen de su potencia resolver con mucha jerarquía y en este caso tocándosela suavecito a de Amores después de que quedó mano a mano otra vez falla el fondo Carbonero no llega Maxi Olivera y ahora amplía ventajas el equipo en este que está dando la nota en el estadio toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por el espectador se la pierda rápidamente el Carbonero la tiene Torque la viene jugando por el medio Piziquilo entregó de primera y entregó mal le pifió prácticamente a esa pelota que no se movió de donde él estaba y la recuperó Peñarol la tiene larga para Arezzo corre Arezzo intenta forzar el arroyo se va se va Arezzo y tiene el escuento se mete en el arroyo le pegó pegó el paro gol 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 de Peñarol de Matías Arezzo y más que nunca le pegó como de bronca porque él está con bronca en la cancha le tiraron una bocha larga más en la noche esta vez pudo ganar el duelo se la llevó de prepa y cuando se metió en el área sacudió el remate violento que se metió contra el palo de la mano derecha de Grusiaga el balón dio en la base del poste y se metió sobre el arco de la tribuna colombes para descontar Peñarol antes del descanso para que Peñarol se ponga a tiro 43 y va Peñarol por otro el remate gol 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 el cabecita Rodríguez gol 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 de Peñarol en combo en combo en dos piedras aparecen los goles carboneros que va a ser mejor que termine el primer tiempo lo empato de una y ahora primero Arezzo cuando le describía como definía el piloto carbonero movió Torque la recuperó Peñarol se la llevó el cabecita Rodríguez contra la puerta Belarga y tiró por arriba de Guruseaga y Peñarol a los 43 lo descuenta a los 44 lo empata con la camiseta con las individualidades Peñarol empata el partido 2 a 2 en el estadio en el primer gol te iba a decir Arezzo contra todos los que ragen parece que Sebastián Rodríguez se suma Torque es una cosa de loco no se pueden recibir dos goles en un minuto Peñarol viste que te decía no creo que le convenga que se termine el primer tiempo porque la defensa celeste no se muestra sólida Peñarol en un abrir y cerrar de ojos consigue algo que era inviable hace un par de minutos y son las cosas que tiene un equipo como Peñarol con individualidades que no necesitan el respaldo de un equipo para poder poner en su lugar un partido que era totalmente adverso primero Arezzo que la pelea solo después de un pase largo contra Joaquín Pereira gana bien y define de manera excepcional como un goleador para ponerla contra el palo y derrotar a Gurusiaga e inmediatamente una jugada unipersonal también del cabecita Sebastián Rodríguez con un derechazo brutal después de que la pelota le quedara picando el borde del área ponerla en el ángulo y en un abrir y cerrar de ojos literalmente dos por uno le hace Peñarol a Torque para empatarlo en el cierre de la primera parte toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por el espectador bueno señoras y señores penal Villabar cobrado por el árbitro del partido Férez van 19 minutos hace 4 que está parado el partido le va a pegar a esa pelota desde el punto del penal Sebastián Rodríguez arco de la tribuna Ámsterdam 2 a 2 el partido 19 minutos del segundo tiempo 4 pasos de carrera para el número 8 que va a respiquetear y va a llegar a la pelota y le va a acariciar ahí va arranca llega tira gol gol de Peñarol cabecita Sebastián Rodríguez de tiro penal abrió el botín derecho y la colocó abajo sobre el palo de la mano derecha de Gorusiaga para marcar el tercero y dar vuelta al partido Peñarol la mirada carbonera con polémicas aparte el tiro penal y clincaja dice Sebastián Rodríguez que le pone cabecita al partido Peñarol ahora lo gana 19 del segundo tiempo Peñarol tiene 3 Montevideo City Torquedó y hace rato te decía está más cerca del gol de Peñarol porque tiene individualidades que pueden ser decisivas y Sebastián Rodríguez pateó muy bien el penal venía de patear uno Gorusiaga se la jugó a su izquierda el cabecita la colocó a la derecha más allá de la polémica creo que se veía venir en cualquier momento el tercero una cosa es la ejecución del penal implacable la verdad muy bien ejecutado con potencia con dirección además de engañar al arquero que va hacia el otro sector y otra cosa es cómo llega la jugada del penal eso será harina de otro costal para analizar en otro momento Peñarol pasa al frente que es lo importante es otro partido el que veremos ahora porque Torquedó va a tener que salir y Peñarol está ya con una confianza distinta para afrontar el partido estando en ventaja y por lo tanto consiguiendo tres puntos que serían fundamentales y más aún de la manera en los cuales nos está consiguiendo toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por el espectador